Sí, él iba saliendo del callejón para afuera. Entonces, cuando iba saliendo para afuera, Emelio lo ubicó y venía con vaina, con el hermano Pichichi. Sí. Pichichi. Con Pichichi. Con Pichichi. Entonces, cuando hizo así, cuando Emelio lo vio, le hizo esto un super caso. Tumbó la fritura de la mujer de Che. Tú estabas armado, yo armado. Tú me ibas a tirar, yo te iba a tirar. Donde quiera que tú me veas, tírame. Donde quiera que yo te vea, yo te voy a tirar. Pero en ti había un sentimiento de rivalidad con ellos, o solamente era por ellos? No, no, ya era por el, por, yo sé de, 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 de un lado contrario. En ti no nacías esa manera? No, no, no tenía como, por eso era que cuando ya alguien iniciaba así un inicio de paz, yo acudí al llamado. ¿Por qué? Porque en sí fue que me involucraron en esos problemas. No que en mí estaba en, 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 en meterme en esos problemas, sino que ya, pues yo sé de ese lugar, ya estaba metido en problemas. Pero también está prendido. Para no poner sabor. O sea, él le dio 40 puñalas a quién, al policía? Al portero, le dio más de 40 puñalas. Cuando yo vi que ellos venían todos, yo vine subiendo, ¡pam! Y me pecado que le sueltan los pepasos, el medio, ¡pam, pam, pam! El medio cae allí. ¿Qué pasa? Que yo estoy viendo, estoy viendo todo lo que está pasando. Y cuando hago así, me arrincono donde zapatica venden. Una casa que hay allí, una casa de madera. Algo así. ¡Fua! Y meto la cabeza. Y ahí sale, ¡sí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eh! ¡Ricky! No, 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 no. Salió uno de ella, Manolia, que está hablando como medio loco. Ese también estaba de malocorre, ese fue el que me quería matar a mí. Y yo, esa sí, con la pistola, me apunta. Yo me zapateo. Pero yo creo como que se ha ido. Y vuelvo otra vez y saco la cabeza para salir para afuera. ¡Fua! Y cuando hago así que saco, vuelvo otra vez el tipo y me sale. Yo tuve que volarme por una casa, donde Cholo tenía su casa, Cholo, la casa. Me volé por ahí arriba, me tiré de aquel lado, con el corazón en la mano, porque ellos querían avaliar a uno, ellos querían matar a uno. Ya ellos no matan a Armello. Ellos matan a Armello. Pero yo que me estoy percatando, que estoy viendo todo. Ellos querían darme a mí también. Porque Iván le dijo, vamos aquí, vamos aquí, que cuando viene la policía va a venir. Y cuando hago así, me zapateo, me voy con el corazón en la mano y le cuento eso al papá mío. Digo, matan a Armello. Dice, ¿cómo es? Porque Armello era marido de una prima mía, de Maribel, la que está viajando. Entonces él quería también avaliar a mí. Porque yo estoy viendo el expediente, cómo pasó todo. Que vi cuando Armello sacó la pasola, que se embaló, porque ellos venían subiendo. Y cuando Armello se percató que ellos venían subiendo, Armello se embaló con la pasola. Le dan superpaso ahí en las seis. Ahí cayó Armello. Armello no estaba, igual como hacían los pollos, cuando le dan a los pollos. Botando el poco de aliento. Botando el poco de aliento. Yo me c***o en Armello. Ahí está el homicidio, toda esa gente. Uh, averiguando. Yo tuve que ir porque yo no puedo... ¿Cómo entiendes? Como el difunto baby aquí nadie. ¿No es verdad? Pitú. Es mi hermano Jonathan. ¿Por qué David era tan agregado? Porque se metía solo todo el tiempo. Y ahí de la mano la metía solo para allá todo el tiempo. ¿Dónde para allá? Para allá, para el tripero. ¿Quién era más fuerte, David y Julito? ¿Quién? David y Julito. David era más fuerte. Julito fue una paradura, pero como David no. David la hombre no, el más duro. Le estoy diciendo yo. Todos los tigres tenían que correr a ese león. Porque habían también los abusos. Ahí se metió en eso mi primo David. Mi primo Pelegrín. A defender porque sabía que lo que yo estaba haciendo era bien. Hasta que se acaban los abusos y los atracó por este lado. Buso. Tirando tiros a los locos, la gente la viene y le den un tiro a mi primo David en un pie. Eso me llevó, al cabo, me rebosó la copa para meterme en la delincuencia. A veces la gente dice, coño, pero que este tipo da un mal consejo, que este tipo no. Yo no te doy un mal consejo porque yo le estoy diciendo a ustedes que yo hice por todo eso que yo hice. 10 años de calcio. Exacto. Yo, 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 yo supe mucho. Muchos murieron. Hoy en día yo estoy vivo quizás para contarlo. Y yo le digo la juventud que no traten de brincar a malla, que no se puede. Que yo viví experiencias incómodas. Yo tuve lesionado. Yo fui psiquiatrizadamente también cortado. Yo he pasado muchas dificultades. Yo he estado en el orden de la muerte. Yo me he ido. A mi se me ha parado todo. Y yo he volvido a registrarme ese para atrás como propósito de Dios. Quizás porque yo nunca he vendido un compañero. Yo nunca he traicionado. Y nosotros cogemos con los códigos de la calle. Si usted vio los códigos de la calle, lo que usted siembraba de cosecha. Los menores quizás sembraron maldad y cosas de calle que se dividían. ¿Me entiendes? Pero al final lo que yo conocí eran menores bellas personas. Tenían sentimientos. Eran buenos. Eran leales. Se llevaban la lealtad hasta la muerte. Porque yo conocí muchos menores que fueron fieles a mi. Y que hasta el día de su fin. ¿Me entiendes? Incluso yo estuve en guerra. En batalla. Que muchos cayeron. Y me decían compañero váyese. Y seguían ahí cayendo. Y me daba tiempo ahí. Que quizás la gente diga. O sea, coño. ¿Pero qué película es? Pero investiguen quién eran los morenitos. Quién eran los cañiteros. Los menores que yo les estoy mencionando que están muertos. Entonces, ¿por qué murieron? Por nada. Investiguen quién los mató. Salen a la galvada. Ahora, ustedes salen a la galvada que estaban presos conmigo. Que yo viví en la cañita un tiempo. Yo viví en la casa de Noemi. Yo la novio de Noemi. Y yo estaba refugiado. Con ese tiro que me dio batido a la galvista. Mira. Muy bueno. Entonces. También. La portada. Bueno. La que me afectó mucho fue la muerte de Eliezer. Fue tan así que nosotros le hicimos un letrero que decía Eliezer forever. Eliezer por siempre. Y le pusimos velas. Y de allá arriba de la Manolia. De arriba. Estaban observando. René. Estaba observando Julito. Y estaba. Y estaba también este primo de David. Un largo él. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Él es largo. Grande. Cesarín. Bajó con una aniquilada. No entró a tiro a todito. A todo el que estaba muerto. Y René salió por los otros callejones. Nos salieron. Entran a tiro. Y vuelvan a prender la vela que nosotros lo matamos. Y volvemos a matarlo si vuelve y sobrevive. Eso fue la palabra que dijeron ellos. A mí me estaba dando el alma. Yo dije que no. En otras ocasiones. También dije que no. Porque. Estaba sintiendo un. Un sentimiento de culpa allá. Con todo lo que estaba aconteciendo. Y que. Que. A los que nosotros queríamos llegarle. No le llegábamos. Eran como demasiado rápidos. Eran gente como con demasiado demonios. Si. Se tiraban. Si se podían tirar de un sitio. Se tiraban. No tirándole también. Y ellos tirándole a nosotros. Eran. Tenían demasiado demonios. Que. Eran. David. René. Julito. Tu me entiendes. Jovanito. Esa gente. El diablo lo estaba usando fuertemente. Entonces. Por eso. Yo sentí un sentimiento de culpa. Porque en mi sueño. Yo quería matarlos. Yo quería acabar con ellos. En mi sueño. Yo quería. Yo quería brillar. Yo quería ser uno de las diez. De los que más brillaba. Pero. No. No alcanzaba eso. Porque. No estaba peleando con gente fácil. Era con gente difícil. Maestro. Pero que. Era un fuerte. Era fuerte. Entonces. Él tenía un coro. Que también. Lo perseguían. Es igual. Que de este lado. También. Habían unos cuantos. Pero lo de este lado. No atracaban. Ni hacían nada de eso. Tú me entiendes. El problema. Era. Una disputa. Que muchas veces. Se decía. Que era. Que por droga. Que esto. No fue por droga. Esas disputas. Comenzaron por vainas de mujeres. Por novia. Vaina. Tú me entiendes. Que tú no me puedes quitar la mujer mía. De aquel lado. Y que yo no tengo que quitarla de este lado. Por ahí fue que comenzó eso. Porque. Yo tengo. Cuarenta y seis años. Vivido aquí. Tengo hasta hijos. Tengo nietos. No me he mudado nunca de aquí. Ni me voy a ir de aquí. Cuando Dios me lleve. Me voy. Y yo. Si lo puedo decir. Ahí había un ranchito. Que le decían. Que todavía se llama a sí mismo. La Javilla. Ahí era que todo el mundo pasaba su día a día. De la Manolia. De aquí. Del Tripero. Pero. Antes era una unión. Y se jugaba tabaco de bol. ¿Cuánto tiempo fue que. La Javilla. Se convirtió en el punto. De que le entregaba un motor. Y que se. Se quitaba un motor. De que la Manolia. Ajá. Y había que entrar aquí. En ese punto. ¿Por qué se dio ahí? No. Mayormente. No se entregaban ahí. No se entregaban ahí. Pero. Lo más conocido. Era la Javilla. Por eso. Es que todos los casos. Que han pasado. Dicen que son en la Javilla. Nunca ha pasado caso en la Javilla. Aquí nomás hubo. En esa esquina. Y fue un policía. No, no, no. Venga a de. Ven. Venga a el. Llegó el marrito. Venga el marrito. Si va al marrito. Si va al marrito. Si va al marrito. andas fuerte. Andas fuerte. Andas fuerte. Andas fuerte. No, no. Vamos a te desacatear. El desacamento nos puso música. Celebrando. La paz entre nosotros. Y. Todo volvía a surgir. Otra vez. el mismo problema cuando nosotros recordábamos, ¿te recuerdas cuando te me fuiste así y yo te la dejé pisar? Entonces ya hay cosas que tú me hiciste que no me gustaron. Entonces eso surgió otra vez, el mismo problema otra vez, porque se llegó a desbaratar la paz varias veces. El compañero dividió la teoría en Gloria, el día que falleció estaba tomando de temprano, entonces tú sabes, hay una callecita que dice la 16, de un corrito, el sajo han llamado los Hullos y los Gaves, el compañero salió solo, ebrio, tirando tiros para arriba. Entonces ya la gente del punto de allá donde él iba al clave a bregar, porque él pasó buscando a los enemigos, pero que estaba ebrio, no estaba en su sentido de pelear. Ya lo estaban esperando, cuando él frenó, que tiró para arriba y se iba, que dio la espalda, de ahí una azotea, lo prendieron, le dieron un rafagazo, pero nunca dieron la cara a hacer cáceres ni nada, nunca dieron la cara. Es tan tal que ellos lo bregaron y no se le pegaron a desarmarlo ni nada, a lo que corrieron María Monta y compañero. Después de eso, después de nosotros estamos un 100% que podemos respirar aire puro. Estamos bien, gracias le damos a Dios, pasa la policía de vez en cuando, ¿cómo entiendes? Y así sucesivamente, de que pasa cualquier caso, ya la policía viene y acude. Antes no entraban, pero ya ellos entran. Y gracias le damos a Dios. La vida mía fue así antes de llegar a Cristo. Yo amanecía con whisky, perico, amanecía día y noche. Cada vez que me acercaba a una campaña, escuchaba un coro que decía, amigo, venga a Cristo, que con amor te llama, porque esta puede ser tu última llamada. Mi abuelo, para que yo me ocupara en algo, me ponen un taller de herrería. En el taller de herrería, en varias ocasiones, me salen a buscar en el taller de herrería enemigos. Aquí está trabajando fulano, pero ya yo estoy un poco más tranquilo. Cuando estoy puliendo, estoy con la pulidora que estoy puliendo, me rebalo, la pulidora cae abajo de una reja y veo un tratado que dice, corre, que tal puede ser tu última llamada. Entonces, le creía ese llamado, porque en cada campaña, en cada movimiento evangélico que se movía, me mencionaban el último llamado. Es tan tal así, que cuando vengo a Cristo, vengo a los pies de Cristo, un predicador que yo no lo conocía, me dijo, este es tu último llamado. Cristo cuando Dios me llamó fue hablándome que por dolor, por dolor. Fue tan así, que una vez me convierto, y me salgo, y después que me salgo, me suceden muchos problemas. Me suceden muchos problemas. cuando vine a Cristo que tuve la familia, que tuve la familia, que entré en familia, entonces, también me salgo otra vez, porque me salí varias veces del evangelio. Porque tú puedes contar alguna anécdota, que fue lo que decían que te saliera. ¿Qué de control mental tú tenías? Bueno, el salirme del evangelio, la primera vez fue, no tenía mucho conocimiento de lo que era Dios. No tenía un encuentro con Dios. Nada más había escuchado que Dios es real. Yo no había tenido un encuentro con Dios. Yo viví la vida loca, y viví la vida desenfrenada entre droga y alcohol, ya yo quería experimentar algo nuevo. Por eso vine a Cristo. Entonces, al conocer a Cristo, ya el enemigo no se queda de brazos cruzados. El enemigo espiritual, que nosotros no vemos, no se queda de brazos cruzados. Entonces, me envía una muchacha, un predicador me dice, va a llegar una muchacha a tu vida, que no es la que yo quiero como esposa, para ti. Y en ese transcurso, de mi vida, esa muchacha, tuve tres niños con ella, dos varones y una hembra. En la actualidad, puedo decir, ya no estoy con esa muchacha. Estoy ahora mismo, felizmente casado. Ahora conozco a Dios. Ahora conozco a Cristo. Ahora digo, ya no hay vuelta atrás. Ya no más de carriarme. Hoy soy cañitero, vengo del guero, muchos no critican, dicen que no somos buenos. Todo el mundo activo para la parada, para que prenden en manada.